Jaúl, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy en la sesión del Consejo Deliberante hay dos temas principales. Efectivamente, sí. Buen día, Mario, ¿cómo está usted? Hoy a las 20 horas es la sesión de tabla del Consejo Deliberante, la sesión número 2284. Hay una serie de notas ingresadas, pero lo principal está, raíz, que en dos proyectos de ordenanza que han sido un proyecto de ordenanza y un proyecto de comunicación. El proyecto de ordenanza es presentado por el bloque unido por Dianfunes, el cual versa sobre la creación de una escuela municipal de oficios, de artes y oficios tendientes a generar estos espacios pedagógicos a los fines de un poco paler la crisis laboral por la cual atraviesa nuestra ciudad y el norte en general. Aquí vamos a tratar de que el municipio sea el generador de distintos artes y oficios en la conciencia y la cultura del trabajo para que aquellas personas que no tengan el alcance de continuar sus estudios en una carrera universitaria o terciaria lo puedan hacer a través de estos oficios, artes y oficios, para que de esa manera se ganen la vida. Y de esa forma también generar microemprendimientos. Y por supuesto, en esto también, por eso digo, nosotros creemos que el municipio no puede estar ausente a una cuestión como esta y tiene que ser el brazo solidario tendiente a generar esto y posibilitar a nuestros jóvenes y a la sociedad en general que tengan acceso a este tipo de cuestiones, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver con un proyecto de, bueno, en este caso de Gustavo Ruiz, que alcanza a la situación laboral de algunos empleados municipales. Sí, sí, puntualmente es eso. El consejal Ruiz, el bloque de Dan Funes Cambio, presentó un proyecto de comunicación a los fines de pedir informes al Ejecutivo sobre la cuestión relacionada con el área de personal en el municipio. Bueno, son temas que los trataremos esta noche y que obviamente pasará a una comisión los fines de ser evaluados y se acaban.